Ok, quiero agua todo con la mano arriba, sale Jace, sale Jace, ok, minuto libre ¿Qué te pasa Strike? Se tome el freestyle, que la que hay ¿Y eso? Danose, tres, 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 dos, 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 uno Mano, 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 que te pasa Strike Ya pasaron dos años desde que te gana en esa final ¿Qué pasó con su estilo, con su doble tempo y con sus punchlines? ¿Qué te pasa Strike? ¿Qué te pasa Strike? Yo soy striker como Paolo, tú solo eres striker en el Fortnite O fácil también en el counter Strike, yo soy ese rapper que te rompe Goodbye, estoy jugando reggae como en Red, Red Wine Tú con tus dobletes vos más preparados que un plato del restaurante ¿Quieres que te enseñe que a mi doble tempo yo no lo practico ni lunes ni jueves? Los tuyos son comunes, será mejor de que pruebes un poquito de mi estilo y te juro que ya te mueres De verdad piensas que tú tienes estilo, pupilo y yo te aniquilo Tranquilo este cojordilo, ven a nadar por el nilo, nilo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido Me faltan como tres más porque mierda me ponen con Strike Este huevo no tiene respuesta, no me la contesta Soy como fruta fresca La apuesta del sol, esta respuesta, esta apuesta, contéstamelo Desde que ya me aburre y me tomo el backflurry, juego como curry, ten cesta de dos En dos, luego de tres en tres de trika Le hablo de trika, piensa que en helado y me dice me invitas Si yo fuese un helado sería un bombón, vete para Hong Kong Todo por lo pronto, la muevo como Teyongo, como Messi, amago a Camoranes y la cintura se la rompo Oh shit, oh shit, sáquenme el FMS que si no ya van a ver Oh shit, oh shit, este es el verdadero Yace, una fecha la perdí pero ya no lo voy a hacer Una más en serio, mano no tiene criterio, para mí que es imposible que este huevón influya Jota me ganó una, pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias, como si es que fueran pollas Muy bien Freestyle